La gran apuesta de esta gestión y de este año son las escuelas rurales. Vamos a tener un paquete de atención para todas las escuelas del Perú que tiene que ver con que los maestros estén contratados a tiempo. Hemos adelantado un mes el cronograma de contrataciones para que todos estén a tiempo. Ya los exámenes fueron el domingo anterior y están sacando... El contrato, ¿no es cierto? Sí, están sacando ya los listados para hacer las resoluciones. Hemos adelantado todo lo que es distribución de textos. Se ha hecho un operativo monumental de acelerar procesos, de simplificar procesos que nos permitan que para marzo, durante el mes de marzo, vamos a partir todos los textos del Perú. Antes eso se hacía en abril, mayo, junio, julio, el texto llegaba más o menos cuando podía. ¿Hasta septiembre? Sí, nosotros hemos encontrado textos que no se habían distribuido del año anterior, claro. Y lo tercero, hemos adelantado todo el tema del mantenimiento de las escuelas. El monto que dispone el director para preparar su escuela para el primer día de clases, hacer las reparaciones menores propias de un año de uso de la infraestructura, ya está en sus cuentas, lo pueden recoger. El 20% de directores ya retiró el dinero. Un saludo a Puno. En Puno hay dos ujeles que se han puesto las pilas y están avanzando muy, muy bien. Un llamado a los demás para que vayan acelerando el trabajo. Entonces, todo eso es una forma de decirle al maestro, mira, yo te respeto y te organizo las cosas a tiempo, para que tú entres a clases con tus alumnos, con todo, ok, ¿no es cierto? Eso lo reciben todos los niños y niñas del Perú, todas las escuelas. Luego tenemos un segundo paquete que tiene que ver con una oferta adicional de acompañamiento pedagógico que entra a los presupuestos por resultados, que es una dinámica diferente en donde empezamos a asociar la estrategia pedagógica con el resultado que queremos obtener y con el presupuesto que gastamos en eso. De tal manera que entre todos aprendamos a gastar mejor el presupuesto de educación. Y el tercero son nuestras escuelitas top, esas que le vamos a llamar la marca Perú, que tenemos redes en todo el país que reciben un paquete premium de materiales, de capacitación, de acompañamiento pedagógico, centro de recursos, coordinador de red, redes educativas, para que sean las escuelas modelo del Perú, van a ser escuelas rurales en la selva, en el Ande y en la costa peruana. Bilingües. Bilingües también. Por lo menos el 30%... ¿Quéchua, español o el dialecto en la selva y el español? De las tres, este, quechua, aymara y amazónica. ¿El 30% solamente? El 30% de estas redes son bilingües. Nosotros, todo lo que es educación bilingüe e intercultural, nos hemos propuesto ampliar la cobertura de estar más o menos en 12%. Nos hemos propuesto llegar por lo menos al 50% al finalizar el gobierno. Implica preparar muchas condiciones. Hay que preparar maestros, hay que preparar estrategias pedagógicas, hay que preparar materiales adecuados. En muchos casos todavía hay que normalizar la lengua. La mayoría de lenguas precolombinas, todas, no son escritas. Son orales. Exacto, son orales. Entonces hay que normalizarlas, encontrarle sus reglas de funcionamiento para poderlas enseñar y desarrollar también. Pero poniéndole el énfasis al castellano, que es la lengua que la gran mayoría habla y en la que ellos se van a poder desarrollar. El proceso es que la alfabetización del niño, de la niña, empiece en su propia lengua. Porque su lengua no solamente le da una estructura cultural, el entendimiento de las cosas, sino porque entiende mejor en su lengua. Entonces, y ya hacia el segundo o tercer grado, empiece a entrar castellano con segunda lengua. Los niños salen bilingües, manejando su lengua nativa y el castellano. Y yo espero que en un tiempo más podamos decir que también una lengua extranjera. Eso sería extraordinario, ¿no? ¿Y qué lengua extranjera? ¿Inglés? ¿Portugués? Mira, personalmente yo optaría por el modelo más europeo, de tener un paquete de lenguas extranjeras entre los cuales los niños o los estudiantes puedan escoger en función de sus necesidades. Los que están cerca de Brasil tendrán que aprender portugués, que será lo que más les interese y les sea útil. O sea, que la lengua sea una herramienta. Pero por supuesto, la lengua es una herramienta de comunicación. Para eso debe servir. Y nuestros niños que vienen de zonas que tienen lengua nativa, para comunicarse bien necesitan manejar su lengua nativa. El castellano, que es lo que maneja la mayoría de personas en el Perú. Y eventualmente una lengua extranjera, como la vamos a necesitar más o menos todos, para seguir comunicándonos en el mundo este que se globaliza cada vez más. Y en el siglo XXI es imposible no contemplar eso, ¿verdad? Sí, pues. Ahora es muy estimulante escucharla, porque tiene claro proyectos grandes y sobre todo está muy involucrada con cada uno de sus planes, con sus modificaciones, cada una de sus modificaciones. Gracias. 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 Gracias.